Apar, somar Apar, somar Apar ai somali Sittin gai kemana I somar ho gitar I tanita mitar Somali jo Apar Wadad wadad dasho Biskutina ho Deri sos tiagel Apar ai somali Sittin gai kemana I tanita mitar Apar ai somali Dikira Tira Dikira 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 Heeeh ¡Ay, ya! ¡Aparaiso, Mali, Bori! ¡Ay, tati, ya, s'agalli! ¡Barça, tú, s'dini, misli! ¡Yabulli, yeh, na'alli! ¡Napay, ni'a da' waqli! ¡Nardini, dini, waqli! ¡Gi-nok, nanu, ki-ra-di! ¡Ay, tati, wa-ra-di! ¡Mahala! ¡Nan, kir, ki-ra, y tadallay! ¡Mahala! ¡Nan, kiex, y na'yewal, Allah! ¡Mahala! ¡Sis, tig, wa-li, mahalay! ¡Mahala! ¡Inna, do'li, halallah! ¡Afar, Somal! ¡Afar, Somal! ¡Nakay, nakay! ¡Salam, nakay! ¡Waday, nakay! ¡Nugday, nugday! ¡Dalban, nugday! ¡Dalish, al nugday! ¡Mati, kak, anika! ¡Ah, far, damal, besomarko! ¡Somal, damal, besomarko! ¡Ajika, anika! ¡Day, ay, art, enay, hormonké, na' ¡Azda, dalia, pye, putik, saada! ¡Ajika, anika! ¡Ek, paha, ta, visomarko, yiqtama, no! ¡Bisomarko! ¡Ajika, anika! ¡Day, ay, art, enay, hormonké, na' ¡Azda, dalia, pye, putik, saada! SORDOADA, SORDOADA, HAYY, WALALA, 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 TOGO, WALALA, WALALA, HAYY, SORDOADA SOMALIDYO A PARTO, QUITDAQUHKARLA, DUALIL WAHA ANA OTAGHANA, DUALHADIGIS SERIMU, DUALHADUKENEYYO, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!